Hola muy bonito día, hoy me aventé estas ricas y deliciosas albóndigas en caldo voy a comenzar ahí por mezclar carne molida de res y de puerco voy a llevar a cocer 5 piezas de jitomate aprovechando el agua caliente de los jitomates voy a meter ahí también un puño de arroz voy a cortar cebolla y ajos lo más finito que se pueda también voy a cortar unas hojas de hierbabuena voy a mezclar ahí junto con la carne agregando orégano, tomillo, mejorana secos un huevo, una cucharada de harina y sal agregando también el arroz precocido voy a mezclar ahí muy bien esta carne y empezaré a armar las albóndigas así quedaron y voy a llevar a moler los jitomates junto con sal, orégano, perejil, consomé de pollo o si tienen caldo mucho mejor y no se les voy a olvidar como a mi agregarle cebolla y ajo y pues voy a llevar a cocinar, a guisar la salsa en una olla junto con aceite voy a dejar guisando ahí cocinando 5 minutos después agrego las albóndigas voy a dejar ahí cocer 10 minutos voy a cortar zanahoria, calabacita y papa voy a agregar primero la papa y la zanahoria 5 minutos después agrego las calabacitas voy a tapar y dejar cocinando por 10 minutos más y pues ahí están estas ricas y deliciosas albóndigas en caldo y pues la voy a acompañar ahí con chipotle de lata y una salsilla de tomatillo y quedaron deliciosas muchísimas gracias hasta pronto mmm 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 mmm